que Dios les bendiga queridos hermanos y hermanas es un gusto un gustazo realmente estar con todos ustedes en este viernes veintinueve de julio de dos mil veintidós gracias a Dios es viernes estamos en la serie de devocionales no pare de sufrir el devocional de hoy es el número veintiséis de esta serie y se titula atleta de Cristo Jesús seguimos en el pasaje de segunda de Timoteo que ayer comenzamos y dijimos que somos soldados de Cristo Jesús y hoy continuamos con esa misma idea pero hoy decimos que somos atletas de Cristo Jesús somos atletas de Cristo Jesús deportistas de nuestro Señor Jesucristo la Biblia utiliza la metáfora del deporte en varias ocasiones como una metáfora el apóstol Pablo también dice que el ejercicio físico para poco es provechoso pero la piedad para mucho aprovecha no está diciendo que el ejercicio sea malo el ejercicio físico ni que ser atleta sea malo está diciendo que es provechoso para poco pero es provechoso por supuesto físicamente la salud la incluso la satisfacción personal la diversión lo que tú quieras eso es bueno es santo es es por supuesto que una actividad incluso recomendable pero si se compara con la piedad es poco provechoso porque la piedad por piedad y entiéndase el ejercicio espiritual el desarrollo de nuestra comunión cristiana y nuestro crecimiento como hijos de Dios eso es mucho más provechoso y mucho más importante pero a menudo se utiliza precisamente el ejercicio físico como metáfora del ejercicio espiritual y bueno todos sabemos ya lo he dicho aquí varias veces la frase de los deportistas no peino game para tener músculos fuertes para estar listo para la competencia para ganar condición física resistencia fuerza etcétera elasticidad se tienen que hacer ejercicio que a menudo duelen nunca les ha pasado a ustedes a mí sí ahora mismo estoy sintiendo un poco eso porque he tenido algunos días de ejercicio que haces haces ejercicio te vas a correr haces abdominales pesas lo que tú quieras y el día siguiente te duele todo no les ha pasado eso mis hermanos te duele todo te duelen partes del cuerpo que ni siquiera sabías que existían y duele y no puedes no puedes levantar la mano tienes que en vez cuando vas manejando y en vez de voltear para para ver si viene carro tienes que voltear así como con todo y con todo el torso no levantas las manos y no puedes ponerte la playera porque no puedes ni levantar te quieres agachar por las llaves que se te cayeron y te duele todo y tú dices oye me estoy haciendo viejo que que fue el dolor no realmente es de esos dolores que que no creo que si quedan gusto pero que tienen propósito que en algún sentido porque estamos creciendo nuestros músculos están experimentando crecimiento a partir de la resistencia y cuando hacemos pesas y nos duele hasta doblamos la cara o cuando estamos corriendo y ya no podemos más tiene propósito tiene un sentido algo está cambiando nosotros algo estamos logrando algo estamos consiguiendo estamos mejorando nuestra salud nuestra condición física estamos bajando de peso estamos perdiendo toxinas calorías etcétera y a lo mejor estamos estamos consiguiendo una meta que queremos lograr estamos yo yo que sé físicamente pero espiritualmente algo similar es mis hermanos y podemos ver el sufrimiento como tal que tiene ese propósito que para eso sirve el sufrimiento nos hace mejores nos hace crecer nos hace ser atletas de cristo jesús espiritualmente hablando vamos a el texto bíblico no sin antes orar gracias señor por este devocional gracias por tu palabra te pedimos en este momento señor que hables a nuestras vidas en el santo nombre de cristo jesús amén amén mis amados y queridísimos hermanos vamos a segunda de timoteo 2 del 5 al 10 dice así la palabra de dios asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha reflexiona en lo que te digo y el señor te dará una mayor comprensión de todo esto el apóstol pablo está haciendo varias metáforas ya hizo la metáfora del soldado y aquí hace dos metáforas más la metáfora del atleta que compite legítimamente según el reglamento y del labrador que trabaja el campo para recibir parte de la cosecha y le dice pablo timoteo abusado timoteo échale coco échale ganas que gira el hámster o y le dijeron al apóstol pablo pablo no podemos poner eso bueno entonces pon reflexión en lo que te digo y el señor te dará una mayor comprensión en todo esto aprende lo que significan estas metáforas que es lo que estamos haciendo nosotros también en este devocional utilizando la metáfora del atleta para entender cómo funciona eso en la vida es una ilustración y termina diciendo el apóstol pablo no dejes de recordar a jesucristo descendiente de david levantado de los muertos este es mi evangelio por el que sufro al extremo dice el apóstol pablo recuerda jesucristo quien también sufrió quien es el rey de reyes señores señores y murió en la cruz y fue resucitado y después dice el apóstol pablo este es mi evangelio por el cual sufro al extremo sufro al extremo soy ese soldado que vaya a riesga su vida soy ese atleta que va y compite con respeto al reglamento pero entregándolo todo en la cancha al extremo de llevar cadenas como un criminal pero la palabra de dios no está encarcelado yo estoy preso y sufro por el evangelio pero la palabra de dios no así que todo lo soporto por el bien todo lo soporto y cuál es la meta cuál es la meta que quiere conseguir el apóstol pablo está sufriendo por cristo está encarcelado por el evangelio de dios y hace la metáfora con el atleta que corre para alcanzar un premio cuál es el premio que está consiguiendo el apóstol pablo miren lo que dice soporto por el bien de los elegidos para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en cristo jesús la meta del apóstol pablo es que muchos conozcan a cristo que el evangelio de cristo jesús se ha predicado que el mundo se entere que todo méxico se entere cuando ese de esa sección que todo méxico que todo el mundo que todo el que toda latinoamérica que todo el planeta tierra se entere que cristo jesús es señor que hay salvación eterna en cristo jesús que hermoso lo que dice el apóstol pablo y que meta tan definida y tan tan poco egoísta el apóstol pablo no dice yo quiero alcanzar la salvación yo quiero ser alguien superior yo quiero dice el apóstol pablo mi meta es que la gente que otros conozcan a cristo jesús y está dispuesto hasta a sufrir por eso el sufrimiento mis queridos hermanos tiene sentido no suframos sin propósito no suframos sin sentido ahora no estoy diciendo que hay que sufrir estoy diciendo que vamos a sufrir eso es parte de la vida eso no es no es una invitación a sufrir más bien es una afirmación de que lo vamos a hacer en esta vida si pasa pero pero sin embargo más sin encambio como dicen algunos de mis amigos pero no sufrimos sin propósito en cristo jesús le podemos ver para qué sirve el dolor mis queridos hermanos recuerdo mucho una frase que me dijo mi mamá en un momento de tristeza que yo tuve andaba andaba triste andaba chico palado andaba yo cabizbajo con el corazón roto y me acuerdo que que mis papás yo creo que mi mamá estaba especialmente preocupado por mí me veía triste me veía sin hablar y me dijo una frase que a lo mejor ella ni se acuerda a lo mejor no fue tan importante para ella pero para mí fue como me dejó pensando por tres días y todavía lo recuerdo me dijo me me dio consejos y entre me dio varios consejos pero entre ellos consejos y fueron consejos muy puntuales prácticos no no fue como el clásico no estás triste no cuando estás triste es clásico no que estás triste y te dice alguien no estás triste y tú así de qué gran consejo no estés triste como no se me había ocurrido antes no pues claro no estés triste échale ganas del clásico échale ganas no mi madre me dio una serie de consejos muy puntuales yo estaba estaba que no me calentaba ni el sol estaba cabizbajo y me dice mi madre entre otras cosas haz una lista de las cosas que te puede enseñar este dolor para que para que en otros momentos en el futuro no cometas los mismos errores que te han llevado a este dolor o recuerdes lo que aprendiste ahora y crezcas como persona pero y yo lo hice me acuerdo que esa noche ahí en mi celular abrí la aplicación de las notas y le puse así todavía tengo esa lista lecciones aprendidas del dolor punto uno dos tres pues me acuerdo cuántas como veintisiete mil lecciones aprendidas del dolor que aprendemos del dolor mis hermanos que nuevas habilidades virtudes actitudes enseñanzas lecciones reflexiones ganamos de ese momento en el que nos que nos ha causado heridas o que nos tiene adoloridos del alma del corazón eso es lo que hace un atleta precisamente como dice el apóstol palo lastima su cuerpo no no que te flageles pero haces pesas corres haces lagartijas y no no es que estés lastimando tu cuerpo pero duele y se lastima tu cuerpo de por decirlo de alguna manera pero no es no es sin propósito sino para algo algo aprendes algo ganas de eso el apóstol palo lo dice completamente sin egoísmo lo que yo quiero ganar es que otros conozcan a cristo jesús tres enseñanzas traigo para todos nosotros en esta hora mis queridos hermanos número uno lucha legítimamente corre como atleta de cristo y eso significa con bajo las reglas con honor con actitud a menudo el dolor el sufrimiento nos puede hacer llevar a a querer hacer trampa estoy sufriendo no se vale estoy pues merezco hacer trampa me falta dinero merezco robarme algo de la tienda me han hecho mucho daño yo le voy a hacer daño también a otros y voy a tratar mal a mi familia mis amigos no mi hermano si eres atleta de cristo jesús y asumes este momento de de gimnasio de dolor de lo haces con con honor no no con no con queja porque me toca sufrir ahora yo me voy a portar mal con todos no dice el apóstol palo los atletas para ganar el premio deben luchar bajo el reglamento deben jugar bajo el reglamento número dos sufre por cristo mi querido hermano decíamos hace unos días sufrir es cristo para no que la vida cristiana esté llena de sufrimiento la vida cristiana es maravillosa es asombrosa es esta vida en abundancia pero si nos toca sufrir por cristo vale la pena por supuesto que sí y dice el apóstol pablo yo sufro al extremo al grado de llevar cadenas como un criminal nos hemos acomodado quizá muchos los los cristianos pero sabes que durante siglos ser cristiano significaba vivir bajo peligro de muerte mis queridos hermanos y la gente los cristianos verdaderos estaban dispuestos a entregar su vida por cristo por el reino seamos de eso suframos por cristo si es necesario y número tres vive por el evangelio que nuestra meta sea el evangelio de cristo que el mundo entero conozca el evangelio de cristo jesús que vivamos por estas buenas nuevas que hay en cristo jesús al grado de que si vienen dolores segundo término porque nuestra meta principal es cristo jesús oremos gracias señor porque somos atletas de cristo jesús somos tus soldados tus atletas tus labradores señor que vamos al gimnasio y que de pronto en la en la competencia lo damos todo señor déjanos darlo todo por ti señor gastar hasta la última gota de sudor esforzarnos al máximo dar la vida entera por alcanzar esa meta señor y esa meta no es nuestra propia salvación esa meta es vivir para ti para que otros conozcan el evangelio para que el reino de cristo sea establecido en esta tierra o permítenos ser así señor y te pido bendición para todos mis hermanos en el nombre santo de cristo jesús amén amén mis amados hermanos espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encontraría encantarlos me encontraría me encantaría encontrarlos el día de mañana dios les bendiga bendiciones ¡Gracias!